romeo 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 no, no, no... no, no... no, no... no, no... bien... todo lo que tengo? ¿no? ¡Hasta de lo que se les hiciera! ¡Deee! ¡Adiós, ¡Vamos a lauda! ¡Bajando con nada! ¡No me haré el cheque de verlo! ¡Bajando con todos los dos! ¡Bueno, ¡Bajando! ¡Bajando con todos los videos! ¡Ah! 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 Goma, la teja va a reaccionar la goma a mí, ¿ok? Capto el corbera. Vamos al kilo, estará. Goma. El goma es muy bien. cómo Las otras personas se encuentran en casa. Mas se ve la gente. ¿Crees que está? ¿Crees que está aquí? 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal!